Música Venciendo al equipo del Móder y dejando a la capital Managua sin un representante a la siguiente etapa Jordan Pavón, todavía ya de Armonte, a lo mejor tendrá turno, no sabemos 3 y 2 Esto no ha terminado pero estamos a un lado Estamos a un lado En que el Móder quede sin poder ir a la fiesta final Le dio al tercero y se poncha y ordena a probar Y con esto señoras y señores este juego se fue a la historia Victoria para los leoneses que clasifican Siete carreras por cuatro venciendo al equipo del Móder y dejando a la capital Managua sin un representante a la siguiente etapa Una serie fantástica de parte de León Vinieron y ganaron dos de los juegos acá en Managua Tarea que no era para nada fácil Y lo hicieron acá Ganaron el primer duelo con una actuación magistral de un Wilton López Honorable del jugador más valioso de todo el campeonato Algo que nunca había pasado Nunca habían nos tirado al Móder en una etapa de playoff Y eso lo hizo León en su patio Un gran mérito que los leoneses este año estén en la semifinal nuevamente No lo conseguían desde 2015 cuando estuvieron en la gran final junto al equipo de Matagalpa Juegos pirotécnicos acá en el Estadio Nacional de Nismartines Que los aficionados de León han traído al terreno de juego Porque obviamente aquí en Managua no iba a estar preparado este tipo de celebraciones Traer las dos anotaciones que ponen ventaja a León Ventaja que nunca más perdieron Y bueno, de esa manera se han clasificado Vamos con el resumen El cuadrangular de Marvin, ahí lo pueden ver En la reiteración a lo largo del jardín izquierdo 1 a 0 se ponía el juego en ese preciso instante Después respondía el Bóer Con un error de Darwin Sevilla Permitía el empate Una a una en ese momento Anotaba Juan Carlos Urbina En el sexto episodio Imparable de Norlando Valle Que ahí veíamos como mandaba la registradora Ahí Manuel Mesa ponía el juego 2 a 1 Sin embargo el Bóer Con ese batazo largo, profundo Muy cerca de convertirse en cuadrangular con la pase llena Traía el empate 2 a 2 en ese momento Después llegue el infil hit de Marvin Martínez Primero el error de Winston Dávila Que le da vida a Leaning Y después ese infil hit que gana con velocidad pura Ahí Marvin Martínez Y Manuel Mesa desde segunda pasa hasta la registradora Y pone el juego 4 a 2 en ese momento De ahí Sandy Moreno con ese roletazo para doble play Permite que anote una más el Bóer Ahí el juego estaba 4 a 3 Y en el noveno ante Darre Leyva Imparable otra vez más de Norlando Valle Quien repartió palo a lo loco en toda la serie Ahí se ponía el juego 5 carreras por 3 Después imparable de Oscar Cortés Traía la sexta carrera Y posteriormente vamos a ver el infil hit También, o perdón, la jugada de selección de Eber Membreño Que traía la séptima carrera En ese momento el juego estaba 7 a 3 Y así finalizaría O no, no finalizaría así Ahí veíamos una carrera más Un batazo que parecía irse de Darwin Valladares Pero no fue así Se ponía el juego 7 a 4 Y después Jordan Pavón El hombre que celebró mucho Cuando cogió la pelota ahí en el jardín izquierdo Después con un batazo en segunda No termina haciendo la conexión Gracias por ver el video